¿Cuál va a ser la medida que va a tomar usted, señor Regidor? Yo creo que toda institución tiene un aprobado de hacer las cosas adecuadamente a su criterio. Nosotros somos bien respetuosos de las instituciones que vienen a apoyarnos, pero también así somos respetuosos de que las cosas se hagan de acuerdo a la densidad y normativa que tiene cada sector turístico de nuestra provincia de Azcope. Nuestro Valle de Chicama es un potencial turístico, anteriormente no explotado por las autoridades que han pasado, pero nuestra principal política de gestión y nuestro alcalde provincial, el doctor Samuel Leyva López, es incentivar y viabilizar el tema turístico de nuestra provincia. Por eso estamos acá con la encargada de turismo para poder viabilizar este gran proyecto. Queremos de alguna manera disgregar el tema de Chiquitoyá para sacar una ordenanza donde podamos cautelar este bien turístico. ¿Cuál es la predisposición de la municipio provincial de Azcope para el museo de Chiquitoyá? Desde que estamos acá hay una buena predisposición. Nuestro alcalde provincial tiene la buena iniciativa, me he encomendado, estar en este lugar en conjunto con la regidora Rocío Yatas y poder dar todas las facilidades de caso a este museo que vemos que tienen la buena predisposición de poder rescatar nuestros restos arqueológicos que anteriormente no se han podido visualizar. Yo agradezco a ustedes como medio de comunicación poder difundir estas cosas que de alguna manera ilustran nuestros pasados, nuestros ancestros, de qué manera han venido trabajando. Acabo de mencionar que la regidora Rocío Yatas ha sido la artífice para que esto realmente se tome la importancia de vida y promover el turismo en Chiquitoy. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente yo tuve la comunicación con un amigo de Cade Chiquitoy, el cual ya tenía conocimiento de que existía Chiquitoyá, pero tuve la oportunidad el día sábado de acercarme como el teniente alcalde de la provincia a conocer, donde estuve también haciendo la donación de un andamio. Tal vez es poco, pero lo damos de corazón. ¿Con recursos de la municipalidad o recursos de usted? El recurso propio de mi bien, de lo que se nos da en las dietas, yo con eso estoy aportando para la provincia, para el desarrollo. También estamos predispuestos a apoyarlos en hacer lo que es el levantamiento topográfico. Va a ser tres meses, tres días, disculpenme. Tres días va a ser lo que es el levantamiento topográfico, vamos a empaparnos más, a conocer más, para según eso llevarlo y hacer una ordenanza en la cual pueda contribuir para que nuestra provincia sea de turismo. Bien, ¿algo más que tienes que añadir? Nada, que también como regidora de acá del distrito, tengo la disposición de apoyarlos, porque tenemos tanta cultura acá en nuestro distrito, y por qué no, a darla a conocer, ¿no?, a toda la población. Una invitación a la población oscopana para que... Exacto, una invitación a toda la población de que se acerque a conocer, ¿no?, lo que es Chiquitayá. Tenemos muchas áreas culturales que sin necesidad de irnos hasta Trujillo, ¿no? ¿En su condición de qué está usted acá, arqueólogo? Bueno, yo soy descubrido de la única ciudad prehispánica de Chiquitayá. ¿Cuál es el motivo de su invitación a los representantes de la Municipalidad Provincial de Ascope? Por lo mismo que ha habido, parece, una... Está sorprendiéndonos sobre que Chiquitayá están colocando otro poligonal, denominándolo con otro nombre, ¿no?, Lomas de Cerro Campana. Eso nos preocupa porque Chiquitayá ya está declarado como área... Bueno, ya tenemos el historiaje y el contenido de la ciudad prehispánica que corresponde a 12 sitios arqueológicos, ¿no? Entonces, no puede ser que otras personas vengan y nos puedan tener que sorprender de esa manera, ¿no? Es el motivo que ahorita me ha invitado. Yo trabajo con el Grupo ASA. Dos de sus integrantes son partícipes también de este gran descubrimiento, ¿no? Don Víctor, ¿otro apoyo va a recibir de la Municipalidad? Yo actualmente estoy trabajando para la Municipalidad de Santiago de Caos, como en el área de turismo y específicamente para Chiquitayá. No, me refiero a un apoyo logístico para este local, de la Municipalidad Provincial de Ascope. Ah, sí. Ya solicitó el presidente de ASA un apoyo específico para que este sitio ya tenga vitrinas por lo menos, ¿no? Digamos que sea un poco más presentable, ¿no? A pesar de toda la riqueza que nos estamos enterando que tiene. Sí, tiene ocho evidencias arqueológicas, ocho cerámias que perdecen a ocho culturas, que es importante. A las personas que no conocen esto, cuéntenos, ¿por qué deberían venir acá? Deberían venir por acá porque este es el único sitio impresionante de contenido cultural, de ocho muestras de cerámicas, de ocho culturas de acá, de Chiquitayá. ¿No? Es impresionante. Finalmente, arquitecto, perdón, arqueólogo, una invitación a la población. Bueno, a la población, por favor, conozcan la única ciudad prehispánica, Chiquitayá, y el museo Chiquitayá también que se encuentra, ¿no? Y su riqueza turística que existe acá en Chiquitoy y en Santiago de Cabo. ¿La atención es de qué día? ¿De qué hora es que era? Ah, la atención es directa. Pues el presidente se llama y, bueno. ¿Y acceden acá? Acceden y han venido bastantes instituciones, tanto educativas y privadas, ¿no? No hay problema.